¡Hola amigos! ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a Marishi Explorer! Hoy estamos montando a caballo en luna llena, haciendo lo que llaman las lunas a caballo. Hay luna llena y una temperatura estupenda para disfrutar de un estupendo paseo por la noche. Acompañadme en esta aventura nocturna. ¡Vamos para allá amigos! Ahí tenéis la estupenda luna, que aunque no se aprecia muy bien con la cámara, sí que veis ahí el puntito blanco. Y eso es la luna, la luna llena de septiembre. La verdad es que da gusto pasear, porque aunque llevo una linterna frontal, cuando la apago parece de día. Se ve estupendamente. La cámara no capta la imagen de la iluminación de la luna, pero el ojo óptico humano... Sí, perfectamente. Y ya os digo que se ve fenomenal. Solamente enciendo la linterna para grabar, porque no es necesario. Esto lo he hecho infinidad de veces, pero sin linterna. Bueno, la he llevado siempre por si acaso, pero nunca ha sido necesario utilizarla. La verdad es que es una maravilla, porque es cuando el campo huele a campo. Desprende un olor natural que no lo aprecias de día, lo aprecias de noche. Con la frescura, porque hoy ha hecho calor, con la frescura de la noche lo aprecias. Aprecias este olor natural que desprende la tierra y la vegetación en general. Ahí tenéis la luna, amigos. Estupenda luna. Los caballos, después de un día caluroso, agradecen esta frescura. El poder disfrutar del campo con esta frescura. Si, pues es un músico. Llamas ala. Te随al el sifr. ¡Suscríbete! Esto es lo que llaman hacer las lunas a caballo, hacer la luna llena, porque sales a montar por la noche y se ve fenomenal, como os había dicho antes. ¡Suscríbete! Miren la luna, ahí la tenemos. Se la ve pequeñita en la cámara, en la grabación, pero está preciosa y enorme. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? Amigos, y aquí nos despedimos en la aventura de hoy, gracias por acompañarme, nos vemos en los próximos vídeos, ¡hasta pronto amigos! Amigos, y aquí nos vemos en el próximo vídeo.